Atentado suicida en Pakistán, en pleno feudo de los talibanes. Al menos 38 personas han muerto y otras 50 estarían heridas tras la salvaje inmolación de un terrorista frente a una mezquita donde estaba teniendo lugar el funeral de un agente de policía. El atentado ha tenido lugar una vez más en Keta, capital de la región de Baluchistán, y escenario de múltiples ataques similares en los últimos meses. En la explosión también ha perdido la vida el subinspector general de la policía de la ciudad, Fawah Zumbhal, así como otros muchos miembros de las fuerzas de seguridad pakistaníes. Aún está por determinar la autoría de este sangriento atentado. En Keta operan tanto separatistas como facciones yihadistas y talibanes, un avispero de grupos armados que desde la llegada a la presidencia en mayo de Nawaz Sharif han intensificado sus ataques. En Pakistán celebra hoy la primera jornada del Aid al-Fet, que conmemora el fin del Ramadán. Una fiesta que hoy en Keta ha quedado empañada por la sangre.